Periquita Periquita Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, chacatán, chacatarataratán Periquita Periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, piernas abiertas Piernas abiertas Periquita Periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, piernas abiertas Piernas abiertas Piernas abiertas, pies hacia adentro Piernas abiertas, pies hacia adentro Chacatán, chacatán, chacatarataratán Periquita Periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, codos atrás Piernas abiertas, piernas abiertas Pies hacia adentro, pies hacia adentro Rodillas juntas, rodillas juntas Chacatán, chacatán, chacatarataratán Periquita, periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, codos atrás Piernas abiertas, piernas abiertas Pies hacia adentro, pies hacia adentro Rodillas juntas, cintura doblada Cintura doblada Chacatán, chacatán, chacatarataratán Periquita, periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, codos atrás Piernas abiertas, piernas abiertas Pies hacia adentro, pies hacia adentro Rodillas juntas, rodillas juntas Cintura doblada Cintura doblada Cintura doblada Cintura doblada Talento hacia arriba Chacatán, chacatán, chacatarataratán Chacatán, chacatarataratán Periquita, periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, codos atrás Piernas abiertas, piernas abiertas Piernas abiertas Pies hacia adentro, pies hacia adentro Rodillas juntas, rodillas juntas Rodillas juntas Cintura doblada Cintura doblada Talento hacia arriba Talento hacia arriba Pierna arriba, pierna arriba Chacatán, chacatán, chacatarataratán Chacatán, chacatarataratán Periquita, periquita se parece a su mamá Por arriba, por abajo, por delante y por detrás Pulgares adelante, pulgares adelante Codos atrás, codos atrás Violeta siempre se haré Salos atrás , piernas abiertas Sí, presas, piernas abiertas Piernas abiertas Piernas abiertas, piernas abiertas Piernas abiertas Pieces hacia adentro, pies hacia adentro Rodillas juntas, rodillas juntas Cintura doblada, cintura doblada Calento hacia arriba Calento hacia arriba, pierna arriba mates stärnévadera adelante, codos atrás, piernas abiertas, pies hacia adentro, rodillas juntas, cintura doblada, talento hacia arriba, pierna arriba, cuello doblado y lengua afuera. Chacatán, chacatán, chacatarataratán, chacatán, chacatarataratán, periquita, periquita, separe esas mamás, por arriba, por abajo, por delante y por detrás.